Muy, muy buenas tardes. Estamos aquí en Íntimamente con Roberta, este espacio para platicar de temas de sexualidad, de temas de pareja y de todo aquello que nos quieras llamar y preguntar. Pero fíjate que hoy es lunes Godínez. Sí, es lunes Godínez. Pero mira, lo único que me gusta de venir a trabajar en lunes Godínez es que la calle está como vacía. Ay, qué delicioso es cuando puedes transitar por tu ciudad sin tener que estar peleando con los autos. Aunque déjame decirte que por esta zona de verdad es que hay muchísima fila para Estados Unidos. Bueno, no nada más aquí porque también en Otay había mucha fila para cruzar. Pero esta situación que tenemos los tijuanenses que aprovechamos para ir en estos días a Estados Unidos. Pues bueno, ve tomando tus precauciones. Si vienes a esa zona, no te dejes así de... Ya sabes que vienes por la vía rápida, pues déjame decirte que muy probablemente ahí esté congestionada y te puedas llegar a... 32, 34, 50, 6, 19, 6, 88, 2000. Pero sobre todo que nos mandes un WhatsApp al 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Hoy no nos dejes solos. Walter y yo venimos de Godínez. Y lo peor del caso es que no nada más Walter y yo, sino solamente, creo que solamente por amor, les traje una súper invitada el día de hoy. Y bueno, estamos de verdad que aquí para ti, para acompañarte en este día. Y hoy con un tema muy, muy interesante. Hablemos de esta infidelidad virtual. Hoy en día que han cambiado tanto las costumbres, pues bueno, no solamente tenemos lo que antes ya sabíamos y probablemente temíamos, sino otras tantas diferentes formas también de infidelidad. Hoy vamos a platicar de eso, pero no puede faltar como, sí, como todos los lunes, que te demos ese tip, ese consejo que tú debes incluir en tu relación de pareja. Ese que es el tip de la semana. Es importante que te preguntes, ¿cómo está la confianza con tu pareja? De verdad es que la confianza es algo muy importante. No importa si la relación es una relación reciente o ya lleva años. De verdad es que, aunque sabemos que es algo que tendría que estar en la relación, muchas veces la descuidamos y no nos atrevemos a cuestionar cómo es que está nuestro nivel de confianza con la otra persona. O bueno, a veces ya ni siquiera existe, pero sabemos que queremos estar en la relación y pensamos que nos podemos hacer con un poquito de la vista gorda, ¿no? Entonces, ahora te invito a que reflexiones, a que te preguntes, ¿cómo está tu confianza en tu relación de pareja? Y bueno, tratar de tener presente que la confianza se debe de trabajar todos los días. Y que, por supuesto, conforme más tengas claro el compromiso y hacia dónde quieren ir como pareja y primero como persona, eso será una muy buena pieza clave para que la confianza permanezca y sobre todo la comunicación. Y bueno, claro, que no mentirnos, ¿verdad? Porque cuando descubrimos a la otra persona con situaciones de deshonestidad, resulta complicado seguir en esta confianza. Hoy te sugerimos, dale una checada, dale una revisada a cómo está tu confianza en tu relación de pareja. Ese es nuestro tip de la semana. Y déjate platico para darte un contexto de que hoy por hoy hay estadísticas que dicen que una de cada dos relaciones se conocen a través de los medios virtuales, ¿no? Entiéndase redes sociales, entiéndase Facebook, sitios de ligue como Match.com, Badoo, este... Bueno, por supuesto, Tinder, ¿no? Cupido, ok, Cupid, ¿no? Este, está mexican... ¿Quién sabe qué? Para mexicanos, si lo acepto, yo también anduve buscando una visa en algún momento. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo también quiero ir a mi green card. Bueno, en fin, hay tantos sitios en internet y hay tantas posibilidades. Entonces, ¿cómo identificar si es que estamos hablando o estamos potencialmente en una situación de infidelidad virtual? Y bueno, para platicar acerca de ello, pero realmente por tener el placer de estar con ella, que siempre me la tengo que estar esperando, ¿verdad? Yo les me la robo de cuando está disponible en UABC. Tenemos aquí a Lupita Guzmán, ella es médica y, pero más que todo, ha sido terapeuta, ya con muchos años de experiencia, terapeuta de pareja, terapeuta de familia, con varias maestrías, especialidades, doctorado y ya también postdoctorado, nada más que por el punto de hacer la tesis. Pero sobre todo, lo más padre para mí es que ella es mi tía putativa. Es una mujer con la que he compartido muchos años y situaciones muy importantes de mi vida. Y bueno, se las comparto y se las presto tantito. Tía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, contenta de estar aquí y bueno, hay que usar el festivo en algo tan agradable como platicar con las personas que te escuchan. Y tía, pues bueno, en esta situación de, por ejemplo, estadística dice 48% de las personas aseguran que las redes sociales pueden llegar a arruinar una pareja. Antes que las personas tuvieran comunicación con alguien más, creo que era como más evidente para nosotros como pareja porque, pues bueno, tenía que suceder a lo mejor en el trabajo o cuando había el teléfono físico, ¿te acuerdas? Entonces de, es que alguien llama pero cuelga, ¿no? Porque pues no te quedaba de otra. Si querías entrar en comunicación con tu, ¿qué hubo el es qué? Y te como te estaba la esposa, pues colgabas, ¿verdad? O sea, no había más. Pero hoy en día es tan común que estén las personas, literal, brazo con brazo o peor, así como se ven en las fotografías, dándose un abrazo y una de las dos partes comunicándose con alguien más. Sí, es común. Pero esta estadística habla de un porcentaje que tiene que ver con la injerencia de otra persona en las redes sociales. Pero la verdad es que para que se considere infidelidad, se tiene que tener en cuenta el contrato y el engaño. Porque el que haya un contenido erótico no necesariamente implica infidelidad, si es que se ha hablado con la pareja. Pero si hay un engaño, si se está ocultando, porque tiene que ver con el contrato, entonces sí es infidelidad. Pero, a ver, hablando del contrato, porque yo sé que tú siempre lo explicas de una forma muy, muy interesante, pero que creo que la mayoría de las personas poco reflexionamos a eso, porque pareciera que lo natural, ¿no? Y lo entre comillas lo natural. Pero empezamos de no, o sea, empiezas así como que te echas ojitos con la persona, luego entre que sí tiene interés y no, y luego empiezas a salir, y luego de repente es como, pues ya sigue que nos casamos, ¿no? Y luego pues ya sigue que nos reproducimos. Y como en el ya sigue o con lo que pensamos que es lo que se supone que, ¿no? Pues se supone que si tú y yo ya estamos juntas, pues ya no, o sea, no. El supuesto en una pareja no debe de existir. Se necesita hablar desde el principio. A lo mejor en ese, pues nos echamos ojitos y vamos saliendo. Y yo, ok, no te voy a contar mi vida, no sé ni quién eres. Pero si ya empezamos a pensar en algo serio, que también un porcentaje importante de estas personas que acuden a los sitios de encuentro están buscando una relación seria, hay que hablar de qué quieres en la vida. ¿Qué piensas de la relación de pareja? ¿Qué es bueno para ti y qué no? ¿Qué aceptas y qué es inaceptable? No solo en cómo te vas a comunicar con esa persona y con otras, sino en qué aceptas en la vida erótica. Y esto es como cuando antes de las redes sociales se hablaba de si era infidelidad tener fantasías eróticas mientras estabas en el coito con tu pareja. ¿De verdad? Sí. Esa era la duda. O sea, es el fantasma de las celosas. Y mucha gente lo consideraba infidelidad. ¿Por qué pensabas en otra persona? No. La verdad es que no. Bueno, pero yo me imagino que todo el mundo quisiera que quien está contigo no esté pensando en... Ni en el contra. Pues mira, si eso va a hacer que se ponga más hat, pues que piensen que quieran. Con eso nos quedamos. Ahorita volvemos. Esperamos de una pausa. Ni en el contra. No se me ocurrió a alguien más de... Está bien, por favor, ¿qué me hace, no? Está muy lejos. El problema es si se acercan. Sí, ¿no? Y si se ven. Sí, ¿no? Que la vecina o tu hermana, ¿no? Ah, eso sí está bien cabrón, ¿no? Mira, Eleonora Mancilla dice, buenas tardes, excelente invitada. ¡Hola, Elo! Que el otro día yo no sabía. Yo pensaba que estábamos juntas. Habíamos estado juntas en la prepa. No, ¿verdad? La zona secundaria. Eleonora Mancilla. Todavía no llegaban. A mi vida, ¿verdad? Ya, cariño. Es que ya ves que estaba con la otra mano, entonces no lo había podido ventar a las otras páginas. ¿Sí? Ah, ya, terminé. Secundaria. Ya sabes que si dices cuántos años tengo, te voy a bloquear. Ya habíamos quedado con eso, Eleonora. Porque aparte tú eres mayor que yo. ¡Ja, ja, ja, ja! No puedes ser, no me llamo. ¿La de la abejita? ¡Ay, miren mi regalo! ¡Qué hermoso está! Sí, desde que me enseñaste a esta señora, ya soy fan de ella. Sí, ¿verdad? Me encanta ese color. Porque aparte tú eres rosa. Y rojo. Y negro y blanco. Casi nunca meto otros colores. Bueno, ya se dieron cuenta que no soy buena. Hola, profe Lupita. Te saludo a Sugey. Uy, Sugey. Ah, Sugey. A ella sí le pones tantos signos de admiración, mira. Todo lo que te pone a ti, lo ella pone así como. Hola, profe. Así como no se vaya a sentir. También. Está bien, Sugey. No puedo competir con la tía. Ay, qué tío. Pero tenía... Sí, pero aparte tenía el plástico súper profundo. Pues yo creí que nada más era así como por arriba. Pero a mí me trajo corazoncitos. Y rositas. Y rositas. Que te lo gusten mucho. Y eso es de que cambiaste a tu casa. ¿Es de qué? Es de que cambiaste a tu casa. No, no, no puedo. No es cierto. ¿Sí? Pues es que... No, por eso ha sido mi casa, ¿no? Vamos así. Ah, sí. Como no se ve como que lo planeamos mucho. Ya regresamos. Y bueno, estamos platicando acerca de hasta dónde qué o dónde empieza o qué sería la infidelidad emocional. Y bueno, nos decías en la primera parte del programa de acerca de los acuerdos, ¿no? Que por ejemplo, antes a lo mejor, yo creo que tendremos que decir a lo mejor el posible fantasma, ¿no? Que muchas veces es algo personal, más que lo que el otro hace. Anteriormente tenía que ver con fantasías. Y a lo mejor ahora es como si te comunicas y le mandas mensaje o si te manda fotos o si le mandas fotos. Es que es una realidad más tangible, porque es una persona que existe cerca, aunque no la veas. En la fantasía, por ejemplo, con un artista, como decías, Niñez Conde, pues sí, está a lo mejor muy buena y me voy a sentirme sacada de onda si yo no estoy. O si me dice, ¿verdad? Porque a lo mejor ni me lo dice. Pero finalmente está lejos. Bueno, sí. Y para que la conozca, pues tan chino. Y para que le haga caso, pues claro. Ese es mi consuelo. Pues bueno, pero cuando ya es alguien que existe en la vida de esa persona, aunque solo sea en forma cibernética, existe la posibilidad de que se haga realidad. Claro. Ahí es donde estos acuerdos son importantes. Pero la mayoría de las parejas hoy dan por hecho que una vez que somos pareja, tú contigo y yo conmigo. Digo, o sea, tú y yo nada más. Pero no, no es así si no se aclara. Porque se puede quedar a una persona y estar con otra eróticamente sin que eso acabe ese conflicto, siempre y cuando estén de acuerdo. El problema aquí es el engaño, como decía. Si no digo que yo tengo una vida erótica diferente a la tuya, pero quiero estar contigo y te amo a ti, pues no lo vas a entender si no lo hablé. Yo no adivino si no me lo dicen. Bueno, pues es que es lógico que estoy contigo, ¿no? Me casé contigo o vivo contigo. Pues no, no necesariamente. Porque si no hablamos de lo que pensamos y de cómo queremos nuestra vida de pareja, entonces es un engaño. No hay que dar nada, por supuesto. Pero, por ejemplo, dices, esto es de las cosas que más tenemos que platicar. Igual y a lo mejor no en un primer momento, sino quizá cuando ya nuestros sentimientos y la relación va poniendo más en evidencia la necesidad o las ganas de seguir con la persona, ¿no? Yo creo que en un primer momento, porque qué tal que pensamos diferente, mejor ya no le seguimos. Porque en algún momento nos va a causar conflicto. ¿Para qué esperar a que haya un vínculo afectivo que nos va a dejar lastimados a ambos? Sí, lo podemos hablar desde el principio. Y justo a eso iba, porque muchas veces he escuchado que el problema para no decir las cosas es, es que se va a ir, es que me va a dejar, es que no le va a gustar. Y a mí sí me gusta a ella, o al revés. A mí sí me gusta a él, pero si yo le digo que no quiero tener hijos... Entonces, ¿estás engañando? Ay, qué fuerte. Es un engaño por omisión. Porque yo ya sabía que pienso diferente, pero por miedo a que te vayas, no te lo dije. Es un engaño. El día que te enteres, lo primero que vas a decir es, ¿por qué no me lo dijiste? A lo mejor lo manejo, a lo mejor hago un acuerdo, a lo mejor me gustas tanto que, pues, ni modo, me arriesgo. Pero déjame decidir, no me engañes. Ese es el problema, el engaño. Que es justo donde más duele, como tú le dijiste, ¿no? Cuando ya se hizo una vinculación afectiva, ya cuando yo empecé a planear, cuando empecé a ver, a emocionarme, a invertir emocionalmente en ti, cuando a lo mejor antes hubiera podido verlo más fríamente y tomar una decisión que no fuera tan dolorosa. Respetando lo que cada uno siente, porque yo hice muchos cambios para estar contigo, mi vida la veo contigo, aparentemente todo está bien y de repente surge esta situación de que, pues, se la pasa horas ante la computadora y no se viene a dormir y de repente yo me entero que descubro por ahí un chat bien erótico, con intimidad, con a veces videos y se suben fotos y se toman videos, pero no, me dice que no significa nada, que no es importante, que a la que amas a mí. Pues sí, pero yo no lo sabía. Yo confiaba en que yo era toda su vida y que conmigo tenía todo. Eso es lo que pensamos. Que si lo tiene con nosotros no va a necesitar nada, no necesariamente, pero si es por deterioro la relación de pareja que no nos hemos dado cuenta, eso también lastima. No me dices en qué momento ya no soy suficiente, en qué momento lo que tenemos juntos ya no te basta. Y entonces, sin darse cuenta, a lo mejor ninguno de los dos empiezan a relacionarse de otra manera con alguien más o varias personas más. Pero a ver, ahora pongámoslo del otro lado, ¿no? En el supuesto caso que te des cuenta, en el supuesto caso de que tú ya no empiezas, empiezas a darte cuenta que Juan, híjole, ya no es igual, o que Marta es como, ya no sientes las mismas ganas de regresar a casa, suponiendo que te das cuenta, ¿no? También está esta situación de, ¿y cómo le digo? Y también está la otra situación, o sea, no estoy excusando, solamente es como poner en la mesa esto típico que sucede en consulta, ¿no? ¿Cómo le digo? Porque se va a lastimar, se va a doler, o sea, a fin de cuentas es la mamá de mis hijos, ¿no? ¿Cómo le digo cuando en una relación de pareja, porque ya para entonces ya andaríamos en los 7, 10, 15 años, 20, 25, ya hay dinámicas que están muy, híjole, pues muy comunes, ¿no? Donde es que en cuanto le empiezo a decir esto se enoja, entonces mejor ya sé que ya no le digo que como. Y a veces es muy complicado, no sé, pues amarse de valor y esas son las cosas. Es complicado, pero lo honesto es, todos podemos caer en algo así, y en ese momento es, si no me lo he dado cuenta, hoy me queda claro que algo falta aquí. Entonces hablar con la persona de frente y decirle, ¿sabes qué? Algo está pasando. Me empiezo a interesar por alguien más y no quiero. Yo quiero seguir contigo. ¿Qué pasa cuando a lo mejor nos damos cuenta, pero vamos dejando pasar la situación, ¿no? Y que también me sucede frecuentemente que lo comentan, y llega un momento en el que ya para cuando hablo es como, ya no. Pero ya no hay para dónde, ¿no? Entonces estaba roto, ¿y para qué seguir? Sin embargo, yo confío en las elecciones de las parejas. Generalmente eligen adecuadamente y por algo son pareja y hay que apostar a ello. Solo hay que ver en dónde se quedaron, retomar esto, y a veces estos puntos son los que les van a servir para una mejor relación. Pero lo hablan, lo dicen, son momentos amargos, es importante tener una asesoría terapéutica, pero se resuelve. Pero justo cuando tienen como la intención ambas partes, ¿no? Porque a veces hay momentos en que una de las dos personas llega a como acumular la situación y hasta que se llega a la gota que derramó el vaso y dice, ya no. Al menos a mí me sucede mucho en terapia que llegan los dos a terapia de pareja y cuando tienes la oportunidad de hablar con alguno de los dos, hay uno que muy frecuentemente dice, ¿sabes qué? Ya, o sea, es como, ya no creo mucho que se vaya a solucionar o ya me cansé o ya hay alguien más o ya a veces no hay alguien más, pero es como, ya. Es porque se han lastimado mucho y si no se sana, una de dos. Si se trabaja esto, lo que sea que haya pasado, porque en algún momento esta pareja estuvo muy ilusionada, se amó, pasó momentos muy lindos, tuvo muchas ilusiones respecto al futuro juntos, hay que regresar entonces y luego analizar qué fue lo que pasó, porque lo hablo con las relaciones de pareja todo el tiempo, siempre es de dos, uno que hace y otro que permite, porque se hizo de la vista gorda, porque no se dio cuenta, porque se distrajo, porque estuvo criando. Razones habrá y habrá justificaciones. El punto es que se descuidó la relación. Hay que retomarla. Si no se puede retomar, al menos sanar ese vínculo tan importante y ya entonces sí despedirse en paz. Sobre todo cuando hay hijos, ¿no? Sobre todo. Yo es como lo que siempre les digo en la consulta, que es, a ver, nosotros de repente tenemos la maravillosa fantasía de que pasando el divorcio o saliéndome de la casa o corriéndolo de la casa, ya no más, ¿no? Como las canciones románticas de ya no más. Pero la verdad es que no. O sea, sigues siendo la persona, padre o madre de tus hijos, vas a seguir conviviendo y a lo mejor la palabra ex es solamente una fantasía que tenemos porque finalmente pues siempre va a estar, ¿no? Esa parte es fundamental, que tenemos también un compromiso con los hijos de enseñarles que los problemas se enfrentan y se resuelven. Pero aun que no hubiera hijos, quedar bien para reiniciar otro periodo de nuestra vida con otra persona es muy importante. Porque luego andamos con esos fantasmas y ese dolor y esas culpas o ese coraje para ponérselo a otra relación. Y entonces vamos acumulando una serie de relaciones en las que por la infidelidad podemos sentirnos tan temerosos de lo que pueda pasar que ya no empezamos con el pie derecho. Eso es fundamental. Pero hablando de esta injerencia de un tercero en línea, yo insisto en que hay que tener mucho cuidado de tacharla como infidelidad. Fíjate, nos mandan un WhatsApp y nos dicen Descubrí que mi pareja tenía sexo cibernético con otro hombre. Muy explícito. También hablaban de tener un encuentro personal pero nunca se lo pude comprobar. Ella dice que solo fue una fantasía. ¿Se considera un engaño? Sí, engaño sí. Infidelidad no sé. Engaño sí porque se hace a espaldas. Si es algo que a mí me gusta, yo lo hablo y lo pongo en la mesa. Y a lo mejor hasta participamos. O no quiero que participe, solamente quiero que sepa que mi corazón está ahí, mi compromiso está ahí, pero yo necesito una vida sexual diferente. Por eso es tan importante hablarlo. Y a veces nos cuesta el trabajo entenderlo, pero las personas somos diferentes. Vamos a ponerlo más sencillo. A mí me gusta ir a un restaurante que la otra persona detesta. Y yo la verdad disfruto mucho yendo. Pero si yo voy a escondidas, se va a molestar. Aunque yo le diga, pues es que a ti no te gusta ir. Entonces yo cuando tú no estás, pues yo voy. Y no estoy diciendo nada malo, ni es que voy con nadie, solo me gusta ir. Bueno, lo mejor es decirlo, ¿no? Pero es que a ti no te gusta. Es que por eso yo voy. Porque va a estar la otra persona molesta. Porque no le dijo. Y no tiene nada de malo, solo fue a comer a otro lugar. ¿Por qué no viniste a comer? Estoy ocupada. Porque no quiero decir que fui a un lugar donde no te llevo, o donde a ti no te gusta y no quiero problemas, y entonces mejor me voy solo. No estamos hablando ni siquiera de otra persona, pero estamos ocultando algo. Es decir, bueno, como no te gusta, pues voy yo solo. O voy a ir con alguien más, pero solo a comer. Fíjate que creo que ahí habría que resaltar algo. Tiene que haber interés de la otra persona, por saberlo, ¿no? A ver, déjate lo puntualizo. Entonces, una parte es mi responsabilidad de ser honesta contigo, pero también creo que lo ideal es que haya una resonancia donde también a ti te interese. Que a lo mejor no vas a ir al restaurante, ¿no? Pero que está bien, que estamos como en un pseudo acuerdo, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, hay una situación donde tú pudieras estar consistentemente enojada, que por qué te gastas el dinero ahí, situaciones como eso, o lo que llega a suceder en muchas relaciones que es, Ay, como que ya no llega a la misma, ay, o sea, mejor ni le pregunto, ¿no? Mejor para mí. Ay, mejor para mí. Y ese mejor, ay, como que ya últimamente no me persigue tanto para tener sexo. Ay, qué bueno, ¿no? Ay, mejor. Mejor ni le pregunto porque luego vuelve a darme lata todas las noches. Y luego, cuando viene el divorcio, entonces andan llorando. Y todo eso. Con la pena, con esa frase nos vamos a corte, este, que no se les olvide. Ya regresamos con eso. Pero sí creo que es como, que estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, tendría por qué. Lo he esperado, se puede pegar. Pero está esperado. Lo rompo, se puede pegar. Pero ya le hagan. Dice Libia Jiménez, mis mejores clases en la UNI. Katia Marsanz. Etiqueta, Patti Contrera Vázquez. Buenísimos comentarios de mis teachers. Qué bello correo. ¡No, es mío! Eleonora siempre está peleando conmigo en mis vivos. Miren qué bonito está mi collar. ¿Ya vieron qué hermoso se me ve? A ver, este mes. ¿Ya vieron qué hermoso se me ve? Lo vi y dije, este es para la verdad. Sí, este es para las clases. Tía. Patti Contrera es buenísima. Mira que nada. No, y Lola encanta pelear. Y Lola se ríe de mí. Cuando veo caritas que están volando riendo, o sea, casi siempre son de ella. Así es ella. Así es ella. Ay, no lo puedo. ¿Tú puedes etiquetar a Lupita? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero creo que cuando ya está hecho. Yo lo tengo bastante abierto. Sí, lo que pasa es que cuando, mientras está la transmisión. Ah, ¿te entra en transmisión? No te deja, no, no te deja editar. Sí, yo entro. Ah, si tú entras al tuyo y lo compartes en tu página, de ahorita es tuyo al aire, sí. Sí, sí, puede ser. ¿Sabes dónde sí se puede? Tú lo puedes hacer, yo soy muy boba para esto. Ahí estás en mi perfil. Y bueno, nos quedamos con esa fuerte historia de, luego no esté usted llorando. ¿No? Porque decidimos quedarnos en las omisiones. O sea, la identifico y todo, pero meh. Porque vemos las señales, pero las vemos a lo mejor en amarillito, no en rojo. Y pensamos que, ay, pues ni modo, pues es que estoy muy ocupada. Pues es que sí, la verdad no, estamos teniendo sexo muy frecuente, pero pues es que me tiene que entender. Alguno de los dos casi siempre es la mujer. Estoy cansada. Y no, la verdad es que la pareja se atiende y es prioridad, no los hijos. Todos tienen su tiempo en una relación y no hay que descuidar. La relación de pareja se cultiva todos los días. El compromiso de estar contigo se renueva todos los días. Pero damos por hecho que porque firmamos un papel o acordamos estar juntos, ya es suficiente. Y no, hay que recordar que es una relación que no existía, en donde no hay un vínculo biológico, en donde éramos dos desconocidos, con vidas diferentes, con historias diferentes, que hay que estar ajustando todos los días. Y que el amor no es suficiente. Y eso es muy importante. Oye, pero fíjate que se me hizo muy fuerte esta frase que dijiste, que no me había puesto a filósofer en esto, es, esa relación no existía. Tú la estás construyendo. Entonces, la tienes que mantener. Es como, si tú tenías tierra, ¿no? Y un día le pusiste una semillita, pues bueno, mi vida, no pienses que sin regarla y sin podarla va a crecer por la lluvia que le viene del cielo, ¿no? Es una analogía ideal. Puede ser muy buena tierra, muy buena semilla, el lugar ideal con el solecito y la luz, pero si no la riegas, la cuidas, la apachas, pues no, se va a morir. Y esta parte que pensamos que el amor lo puede todo, que esta es otra situación, que luego me desespera mucho, porque es que nos dijeron muchísimo que el amor todo lo puede. Sí, todo lo puede, pero no solito. No por sí mismo. ¿Tú sí crees que el amor todo lo puede? Todo lo puede. ¿De verdad? Sí. Es una vinculación tan fuerte, es un sentimiento tan fuerte. Sin embargo, tiene que alimentarse. El amor en sí mismo, solo, no. Por amor puedo hacer muchas cosas, incluso renuncias, ajustes, negociaciones, acuerdos. Pero tengo que estar consciente de lo que estoy haciendo y no que sea un sacrificio. La diferencia entre sacrificio y renuncia es que la renuncia es algo voluntario en favor a ti. Y el sacrificio me aguanto porque, pues de otra manera, no me quiero ver sola, no quiero que me deje. Porque, pues sufro, pero pues ni modo, lo que tengo por otro lado está bien. Y entonces me aguanto. Ese es el sacrificio. Y ese se sufre. La renuncia es, yo querría esto, pero no lo puedo todo. Entonces, en favor de ti o contigo y por lo que siento, renuncio a la otra parte que yo también quería. Y entonces me quedo en paz. Porque yo lo decidí. Es hacerme responsable de mis decisiones. Y el ceder. O sea, creo que muchas veces hay conflictos en las relaciones de pareja o en los problemas dentro de las relaciones de pareja. Porque es como, ah, o sea, ¿qué? Yo tengo que doblar las manitas. No, lo interpretamos mucho desde ese lugar donde, pues tiene que ver como con un conflicto, una lucha de poder más que el... Si cedemos en favor de la otra persona y es equitativo y otras veces esa persona cede en mi favor, no hay problema. Si todo el tiempo aguantamos para que la otra persona no se vaya, entonces estamos sufriendo. Tarde que temprano se va a deteriorar y se va a romper. Porque es mucho lo que estoy aguantando y el que aguanta un día se cansa. A ver, entonces las redes sociales decíamos, ¿no? Bueno, le pregunté que cómo es que no había podido comprobarla. La pregunta anterior de esta persona que decía que tenía sexo cibernético con el hombre. Dice, la confronté y me lo negó ya que las conversaciones nunca pude ver una fecha en específico, pero tampoco pude ver todas las conversaciones. Entonces, es un engaño, pero no era una fidelidad, ya que conmigo nunca quería tener ese tipo de sexo. De hecho, se portaba muy recatada. Me refiero a saber si tuviera un encuentro físico. Eso es lo que no puedo comprobar. Fíjate qué interesante esto, ¿no? Ya que conmigo nunca quería tener ese tipo de sexo y de hecho se portaba muy recatada. Esto confirma lo que habla acerca del engaño, ¿no? Es como, a mí me presentas un tipo de persona y resulta que descubro que también eres esta. Y puede que esa persona tenga una idea de lo que es la relación de pareja en donde entran otras situaciones morales. Con esta persona que amo, no me puedo dar este tipo de libertades porque sería indigno. Pero con otra que no conozco y que no tengo ningún compromiso ni vínculo, sí. Bueno, es que también nos enseñaron eso, ¿no? No sé, yo creo que ya vamos avanzando en muchas cosas, pero todavía está esta historia de si quieres ser la esposa, pues tienes que comportarte, tienes que decir, tienes que no, ya sabes. O simplemente sí piensan, ¿verdad? Que es indigno. Entonces no podría porque ni siquiera es que no sienta lo mismo por la otra persona o con quien estoy con un vínculo y un contrato. Es que yo sentiría que la estoy denigrando. Que no es respeto por alguien que amo, pero con quien ni siquiera conozco, sí me puedo dar ese placer. Es difícil que la otra persona lo entienda. Pero tenemos que hablar de la forma como pensamos. Y es difícil hablarlo abiertamente porque es como lo no he escrito. En esas cuestiones de respeto que le pongo entre comillas, porque para esta persona implicaría, queriendo pensar que pudiera ser por ahí, el respeto a la dignidad de la relación de pareja. A ver, me pongo en el lugar donde dices, literalmente me estoy poniendo en el lugar, ¿eh? Donde entonces si yo te pido, que este es el típico tema, ¿no? Tener sexo anal. Entonces, pues desde una idea donde tú tienes que, pues como la esposa, ya sabes, la mujer, madre de tus hijos, pues no, no es por ahí, literal, ¿no? Pero a lo mejor a mí sí se me antoja como mujer y pues digo, yo quisiera probar, pero no va a ser contigo porque pues tú eres mi esposo. Entonces, igual y a lo mejor con alguien más. Pero que yo te planteara ese tipo de situaciones donde sabes es que contigo hay algo que me bloquea. Yo me pregunto cómo va a quedar la otra parte de la relación de pareja. O sea, si es que todo el cuidado, lo que quiero reflexionar es sobre todo el cuidado y la forma en la que tenemos que asegurarnos hacer esto. Para que más que abrir un abismo donde la otra persona se quede con la mitad de la historia, de decir es que conmigo simplemente no te nace lo que con otros no, se pueda abrir un espacio de convergencia, ¿no? Eso sería lo ideal, que lo podamos hablar y a lo mejor yo, puesto también en el lugar, te digo, sabes que yo no, a mí no me va. Y entonces tendría que decirse, si lo quieres hacer con alguien más, adelante, oh, y no lo hagas con nadie más. Entonces, yo no quiero, pero no quiero que lo hagas con nadie más. Se puede dar. Y entonces la persona tendría que decidir. Porque con quien está es con esta. Con todo lo bueno y lo malo que esa persona tenga. Y a lo mejor la convence, lo intenta, pero si no y la otra persona no está de acuerdo, pues no, pues no. Y aquí lo que creo que lo que quiero agregar es la pregunta de cómo lidiar con los fantasmas que se le generan a quien ahora ya sabe algo en lo que podría no participar. O sea, por ejemplo, yo me imagino el caso de un hombre, ¿no? Donde le dice, pues es que no, pero, o sea, cómo lidiar con esa situación de yo sé que a ti te gustaría esto. O que con él sí, ¿no? Te atreves a mandarle fotos y te desnudas y haces sex show y conmigo no. Ah, pues es que yo dije que no. Hay ese riesgo. Pero si yo quiero y tú no quieres, como él, si él quisiera que ella fuera más atrevida con él. A mí las cuestiones son de género. Es difícil quitarle la idea que por años ha tenido una persona por generaciones de que no sería denigrante. Y hay personas que terminan su relación porque entonces la persona con la que se casaron es deshonesta porque está aceptando esas situaciones. Esto es bien clásico en estas cuestiones machistas. Es como quien tiene relaciones por primera vez antes de casarse con alguien que piensa así. Y cuando tienen un disgusto, ya están casados, le echan cara que estuvo con él y que si estuvo con él antes de casarse, ah, pues es que entonces pudo haber estado con alguien más. Y se lastiman innecesariamente. Es que creo que esta es una situación y una dificultad en todas las relaciones de pareja. Es como no le ponemos fecha de caducidad a muchas cosas. Entonces nos sentamos y platicamos y todavía aparentemente estamos bien y seguimos, pero a veces después de cinco años, diez años o cuando te conviene a ti o me conviene a mí, reaparecen historias de que, pero pues ¿y qué no se supone que hayamos quedado tablas en eso? Deberíamos de a lo mejor hacer un esfuerzo más grande por si se supone que sí solucionamos la situación hoy, de verdad sí meterlo al triturador, ¿no? A veces es como, ¡ay, ya, ya! Para que no haya tanto problema. Yo creo que no se soluciona. Porque si se soluciona, se queda realmente en el pasado. Es como esta parte del perdón y el rencor. A lo mejor no olvidas el hecho, pero cuando lo recuerdas ya no te causa dolor. Y cuando dice, no, es que yo cada vez que me acuerdo me quiero morir, entonces no lo perdonaste, no lo dejaste en el pasado. Y por no seguir peleando, discutiendo, diciendo, ok, ya, ya quedó. Y no es cierto. No hay que tenerle miedo a las confrontaciones, a agotar el tema. Entonces, la recomendación sería, o sea, no se tome usted unas pastillas de amnesia, sino ármese de valor y regrese al campo de batalla, porque aquí todavía sigue el enemigo vivo. Hay algo y la otra parte. Vaya y remátelo. Es que para mí ya no, pero para mí sí. Yo quiero hablar de esto porque yo me duele, porque me acuerdo y te quiero matar. Pues hablemoslo. Somos adultos en la relación de pareja, se debe hablar de todo y se puede hablar de todo. Fíjate eso, que me parece interesante cuando dices tú, porque a veces siento que te quiero matar. ¿Cómo como pareja nos cuesta tanto trabajo darnos cuenta que le caemos gordos a nuestra pareja? Uy, pero es válido. Es válido que de repente haya tres días y que, es que no lo aguanto, o sea, me caí súper gordo. De verdad es que ahorita no eres mi persona favorita. Y decirlo, sabes que ahorita, ya sabes que así soy, no me hables. Porque voy a decir cosas que no quisiera decir, deja que se me pase. Pero que yo lo diga, que no me ignoren para que se me pase, porque no se me voy a enojar. Regresamos después de una pausa. Todavía hay mucho que hablar acerca de infidelidad, infidelidad virtual, acuerdo de parejas. Y todo lo que tú nos quieras compartir, recuerda que tenemos nuestro WhatsApp 664-123-6969. Ya me mandaron una foto muy padre, precisamente de lo de la infidelidad. Ya me mandaron mensajes, pero oigan, acuérdense que cuando estoy de Godines, quiero que me acompañen, eh. Mándenme mensajes, es más, si me quieren mandar fotitos, mándenme lo que sea, pero que se note que están ustedes. Si no, próxima vez me voy a caer en mi camita. ¿Verdad, Walter? Ya bueno. Sí, hay que regañarlos aquí, no sé cómo así. Y les he curado esta, ¿no? Sí, está simpaticísima. Los dos. Ajá, y los dos. Es lo que te decía. Es que si he visto parejas así, o sea, que a la hora de que se abrazan atrás, es ta, 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 ta. Con eso que siempre traes el teléfono en la mano, ¿no? No supe cómo apagarlo. Con eso que siempre traes el teléfono en la mano, se supone que ya estás etiquetada. A ver, déjame ver. Espérame. Sí, 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 porque se queda ahí, en realidad, sí. Ah, perfecto. Jazz Hernández, manda saludos a la doctora Lupita. Ay, mira, mira, hija. Vivier Jiménez, de acuerdo, y te quiero matar. Ah, ja, ja, ja. Sí, 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 sí. Sí, nunca. ¿No? ¿Se robaron? Ah, no, sí. Diego y Bolínez se robaron la basura. Te quedan muy bien, también. Me imagina que te quedan muy bien. Esas cajitas las amo porque precisamente cuando viajas, he hecho la joyería y es como el joyero, ya sabes. Sí. Ah, ¿sabes cuál uso también de joyero? Una que me diste una vez que creo que eran unos jabones o no sé qué, ¿te acuerdas? Sí. La misma cajita me la llevo. Miren lo que me dio. Súper bien. Para mi casa queda roja. Muchas gracias. Ah, mira, ahí cierra. Sí. Para café, ¿verdad? Sí. Sí fue lo que pensé. Que no lo tengas en el paquete. Y, a ver, regresamos, tenemos varios comentarios aquí en Facebook. Nos dicen, me encanta el programa, gracias, excelente. Puntos, Angélica. Jaguar dice, yo tuve una relación virtual y cuando le comenté a mi pareja se puso muy mal, al punto que tuve que retractarme y decirme que todo había sido invento mío. A ver, pero aquí la diferencia a todo lo que estamos diciendo, quiero puntualizar, es que ya le avisaste cuando ya había estado la relación, ¿no? Sí, y que no se habló. Ahora, hay que también puntualizar que con esto que es tan reciente, a lo mejor la pareja no lo habló en su momento porque ni siquiera lo contemplaba. Porque no existía en su realidad de pareja una comunicación cibernética de contenido erótico o de tono erótico. En el momento que se traiga a la mente, se traiga a la mesa de la relación de pareja. Oye, he visto, tengo amigos, o usar el caso, ¿no? La prima de la vecina de la hermana del fin. Un amigo me dijo, ¿a ti qué te parecería? Y a lo mejor, pues se pone muy difícil la situación y ahí nos retractamos, ¿no? Y lo seguimos madurando. Pero estamos siendo honestos. Estoy tanteando el terreno. ¿Por qué? Porque lo estoy pensando. Y entonces a lo mejor decimos, pues a lo mejor habría que pensarlo. Puede que sea interesante. Hay que verlo. Porque creo que es cuando te das cuenta que apenas empieza, ¿no? La situación. O sea, es, no sé. A veces, en este sentido, imagino que una cosa que muchas veces piensan es como, pero si todo el mundo lo hace. O sea, todos mis compas tienen, alguna con la que se textean, con la que no sé qué, ¿no? Todos tienen un grupo de WhatsApp, porque todos los seres humanos de este planeta tenemos grupos de WhatsApp con personas iguales, ¿no? Este, y entonces llegan mensajes y nalguitas y que no sé qué, y es que yo, tú. Entonces, es como, ajá, y el que todo el mundo lo haga, o hasta dónde lo hace, o bien, pues lo más probable es que su relación de pareja sí lo permita. ¿Cómo está la tuya? Si todo el mundo lo hace, pues es todo el mundo. Tú y yo, somos tú y yo. Y por eso tú y yo tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que hablar. Y si no podemos hablar de cualquier tema, pues entonces, ¿cómo es nuestra relación? Si es la intimidad, la mayoría de las personas cuando piensan en intimidad, piensan en relación erótica. En el chaca-chaca. Y la intimidad es precisamente esta cercanía que tenemos única, que ni siquiera con los hijos se da, esta complicidad entre tú y yo. Ay, te voy a volver a interrumpir, tía, pero es como, por favor, asegúrense que ni siquiera con los hijos se dé, oye, ¿qué es esta cosa? Es que tu papá, otra vez, mi hijita, es que tu papá me hizo esto, ¿no? No, no, no. O, ay, ya sabes cómo es tu mamá. Entonces, muchas veces la relación de pareja pasa por diferentes momentos donde deciden como a peringarse de uno de los hijos, ¿no? Y ni los dejan a los hijos ser hijos y ustedes tampoco solucionan los problemas de pareja. Y esta cuestión de intimidad, precisamente para que se dé, implica confiar en el otro. Te confío tanto hasta mi vida que duermo contigo. Y podrías hacer cualquier cosa porque estoy dormida, sin embargo estoy contigo. Porque tenemos esta complicidad, porque tenemos esta cercanía, este vínculo íntimo que solamente es algo entre tú y yo. Ay, qué profundo, casi me sale la lagrimita. O sea, y qué poco lo valoramos últimamente, ¿no? Porque en mundos de Tinder, o sea, actualmente que es tan común que ya nos estamos pareciendo muchísimo a lo que antes decíamos que nada más los americanos hacían, que es, pues nos acostamos en la primera semana, una onda así, ¿no? Claro, lo que tú dices es como la vulnerabilidad total y absoluta ante la otra persona, pero que poco la valoramos porque a veces dices tú, cómo me encantaría no despertar contigo y tus greñas, ¿no? Que fuera como antes cuando iba y te recogía la casa y estabas de buenas. Es que no tengo por qué estar de malas. Y si estoy, no tengo por qué desquitarme contigo. Es que también no hay que idealizar la relación de pareja como esa relación en la que todo el tiempo vas a estar contentísimo y de buenas. Precisamente esta parte íntima es que te conozco de buenas, de malas, bien arregladito y con los pelos parados. Pero, pero, ¿hacemos algo? No, no es que yo diga. Es que la prima, la vecina, la hermana, dice que, que a veces lamentablemente en esta relación que hay más intimidad y hay más confianza, luego le flojeamos o es cuando nos permitimos no desquitarnos, pero ya sabes, tú hiciste un súper mal día y cuando andas de novio o de novia sí, sí tienes la precaución porque aparte el verlo te hace feliz. Pero cuando ya estás en una relación de múltiples años y demás, o sea, ahí sí te permites llegar enojado o enojada del trabajo, ¿no? Y total ya sabes cómo soy, aguántate. Esto es de nuevo un malentendido de la relación de pareja. El respeto es fundamental en la relación y no hay que confundir intimidad y confianza con faltas de respeto. Yo no tengo por qué pedorrearme delante de ti porque al cabo que vivimos juntos. Ya sí, ya sí. Porque una cosa es confianza y otra cosa falta de respeto. No. Si jugamos a eso, bueno, ya es diferente, ¿no? Pero no me importa que estés porque al cabo eres mi pareja, oye, no, tampoco. Entonces, sí, nos conocemos como somos y en el día a día, pero no te falto al respeto. Me levanto con los pelos parados porque, pues, así me levanto y voy y me peino. No es que voy a estar como estatua toda la noche para que todos los días al levantarte me veas súper. No, no me va a importar que te levantes con los pelos parados. Lo que sí me va a importar es que porque estoy yo, no te peines. Porque al cabo te vale, porque soy yo. Eso sí no. Todo el día con la pijama, ¿no? Entonces, no. O no te metes a bañar. De verdad es que ha sido tema múltiples veces en mi consultorio de, es que no se baña los fines de semana. Dura dos días sin bañar si no quiere tener sexo y aparte que la hago oral, ¿no? Y dices tú, ¡ay, aguanta! O sea, digo, la mínima consideración, compañero, ¿no? Es no la mínima, toda. Toda la consideración. Porque tú eres la persona más importante en mi vida. Y todos los días te lo hago saber. Y sí, a lo mejor yo no me quiero bañar. Es mi fin de semana y la verdad no quiero ni quitarme la pijama. Es que Shakira tiene la culpa, porque Shakira dijo que no se bañaron los domingos. Entonces, no me baño. Pero si voy a estar contigo, aunque sea un lavadito francés, ¿no? Las toallitas, las wipeys, oigan, porfis. Dice Margarita Alcaraz, felicidades por tan buen programa. Irma Montero, también gracias. Excelente programa, gracias. Y Marta Fernández, te manda decir gracias, Lupita, siempre enseñando. Ah, porque faltó comentarles que ella es docente y ha sido tutora de múltiples generaciones en UABC. Fíjate que nos mandan a decir... Ay, ah, no. Quiero nada más comentar eso, ya nos tenemos que ir, pero fíjate. Según una investigación de la Universidad de Indiana en Estados Unidos, dice que las razones por las que sucede más frecuentemente es... Porque es una gratificación muy fácil de conseguir, ya que está al alcance del dispositivo electrónico. Y la mayoría de la gente piensa que no está haciendo nada malo, porque no hay contacto físico. Entonces, aunque ya hemos dicho varias veces esto, de que tiene que ver con la relación, si me parece, ah, no, fíjate, este tema importante dice, las personas se desinhiben ya que están atrás de la pantalla. Así que si son tímidos, inseguros en la vida real, al estar detrás del teclado, del celular, suele haber mucho más personalidad extrovertida y seguro de sí mismo. Entonces, esta situación de proyectar algo que no eres y de lo fácil de conseguir, me parece que sí es importante tenerlo presente, ¿no? La relación de pareja es, ya te conocen cómo eres, ya a la vez está más floja de hacer las cosas, pero a fin de cuentas, pues vale más la pena, ¿no? Ahí yo me iría a otra parte fundamental de relación de pareja, el compromiso. Si yo me siento más libre y extrovertido y mi inseguridad se ve menos con alguien que está detrás, es mi compromiso no haberlo resuelto o no resolverlo. Y mi responsabilidad, trabajarlo, porque no se lo tengo por qué poner a la otra persona. Sí, yo tengo todo el derecho a ser como soy, porque así soy, pero en mi responsabilidad, en las repercusiones de cómo soy, me toca a mí resolverlo. No tiene nada de malo el sexo cibernético, nada, excepto si es un engaño. Pues muchísimas gracias, Lupita, por habernos acompañado y por habernos regalado tu día de azueto, de venir acá con nosotros. Y bueno, ella es terapeuta también de pareja, terapeuta familiar, y el teléfono donde pueden encontrarte. 664-681-95. La verdad no lo sé, pero... 681-2904. Ustedes no se preocupen, está etiquetado. 681-2904 y con mensajito, porque o estoy en clase, o estoy en consulta, o en programa. Y, perfecto, también hay que estar etiquetada en nuestros programas, vayan a la página de Facebook, Sexo con Roberta o Íntimamente con Roberta. Y de todas maneras, si no, ustedes mándenme un mensaje, les aseguro que con gusto les pasamos el teléfono. Bueno, muchas gracias, tía. Estaré esperando el próximo azueto para volverte a secuestrar, para que estés aquí con nosotros en Íntimamente. Aquí estaré. Ya sabes que te amo y que agradezco mucho a Dios que estés en mi vida. Y no, dice Leonora Mancilla, que ella quiere una tía así, porque también me trajo regalos, pero no es cierto, ella es mi tía nada más, ya no puede tener otra sobrina. Walter, muchísimas gracias por este día de bodines. Nos escuchamos mañana de nueva cuenta, aquí, en Íntimamente con Roberta. Hasta mañana. Gracias, profe Roberta, por tan excelente programa. Me encantó escuchar de nuevo a la profe Lupita. Recordé sus clases de terapia de pareja, yo también. Pero el verlas ambas, wow, mis respetos. Es que nosotros nos amamos. Sí. Nos da muy bien. El date de todos, no, es mi tía. Nada más mi tía. No tiene permiso de tener sobrinas. Y tampoco le puede decir, nena, no tiene permiso. Bye, Facebook. Bye, tía. Bye. Dile bye, tía. Bye. El ama en la cara, ¿no? Bye.